Hola, ¿qué tal? A ver, ¿esa cosita tan bonita? Emily, baixa a la cámara. Hola. Vizinho. ¿Cómo se llama? Emily. Emily. Qué nombre tan bonito. Vizinho. Vizinho. Ah. Está extraña. ¿Cuánto tiene? Tiene un año y dos meses. Un año y dos meses. Muy bien. ¿Y la otra mayor, cómo se llama? Angelí. Angelí. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Agua? ¿Quieres agua? Chao, chao, chao. ¿Cómo estás haciendo ese pato, Emily? Ay. Opa. ¿Cómo estás en baile? Chao. 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 Chao, chao, chao. ¿Cómo estás haciendo ese pato, Emily? Bueno, esta es... Gracias. Esta es Remedy. ¿Y tú cómo te llamas, has dicho? Angelina. ¿Qué guapa? ¿Cuántos años tienes, Angelina? Ainda no. ¿Tres? ¿Casi? Sí. ¿Día 27 y cumplea la hora? ¿Qué guapa? ¿Tiene espacio de gente para ser aquí? Sí. ¿Nos tiene? No, no, no. Por restaurar en la mesa. Es un pequeño koala, ¿no? Es un koala de Australia, donde estuvo papá. Perfecto. ¿Cólo? 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 ¿Qué es de eso? ¿Han pasó a la nueva?